A mí me emociona que los chicos jóvenes, trabajadores, que trabajan en una fábrica, que son empleados municipales, del hospital, tengan la oportunidad de tener la casa propia. La casa propia es parte de la esencia y la tradición de los argentinos, es parte de la cultura, y seguramente esas computadoras que le dimos a los chicos, seguramente van a generar cosas buenas para los argentinos. Son chicos que tienen la oportunidad de formarse con las mejores herramientas. Ni hablar los jubilados, ¿qué hubiese pasado en la Argentina si no tuviéramos los 3.200.000 nuevos jubilados por el plan de inclusión jubilatoria? Un plan que ahora se extiende y que va a permitir que miles y miles y miles de argentinos tengan la oportunidad de jubilarse. Y ¿sabe qué? También hemos escuchado agravios. Y algunos nos han dicho, son jubilados truchos. Yo no veo nada de trucho en esa señora que trabajó en el campo o en un criadero de chanchos, y hoy que tiene la oportunidad de tener una jubilación y una vida más digna como corresponde. Estamos orgullosos, felices de tener el ANSES en nuestro distrito. Por suerte, la Argentina que nos toca vivir y que defendemos a capa y espada, es otra a partir del 2003. Ese nuevo proyecto nacional y popular de desarrollo con inclusión, que volvió a poner a la gente en el centro de la escena. Sabemos que falta mucho. ¿Saben qué? Sabemos que falta mucho. Pero también sabemos que queremos recuperar esa Argentina en donde la solidaridad es el principal valor y el común denominador de la sociedad. Queremos conducir los sueños y las aspiraciones de cada uno de ustedes. De los chicos que quieren hacerse una casa. De los chicos que están estudiando y tienen la beca de progresar y quieren ser maestros. De los alumnos y los docentes de la escuela pública que seguramente tienen un mejor proyecto educativo. De los clubes de barrios, de los centros de jubilados, de la sociedad de fomento. Y seguramente los sueños de una comunidad y un intendente que quiere progresar todos los días. Con esos sueños nosotros queremos tener una Argentina más grande. Y en eso nos van a encontrar a cada uno de nosotros dejando el alma por los argentinos. Muchas gracias.